Muy buenos días, acá a la abuela Ana les va a hacer unos fríjoles deliciosos. Yo los voy a hacer como lo hacemos acá en nuestra tierra. Mire, yo ya puse a cocinar acá los fríjoles, toca de un día para otro porque esos son duros. Acá ya los puse a cocinar un poco, ya están un poco blandos. Acá yo compré un garre marrano, la puse a cocinar con sal. Acá lo puse después, lo saqué, lo piqué en cuadritos y lo puse a fritar. Yo se los voy a echar para que le agarre el sabor. Cociné la zanahoria, cociné un tomate, cociné una cebolla para aquí, para licuarlas. Acá yo ya la licué, mire como queda de espeso, para que le cojas ahora los fríjoles. Le voy a echar un plátano, si quieren ustedes un plátano verde, si quieren un plátano maduro, con un poquito de pimentón y un poquito de apia espalda. Mire como viene quedando esta delicia de fríjoles. Ahora los pongo a cocinar otro nacho para que le dé sabor. Acá termino los fríjoles, como se hacen con este delicioso chicharrón. Que siempre llevan los fríjoles, muy delicioso, muy rico. Mire, le eché por encima perejil. Si tienen perejil, le echan perejil y si no le echan cilantro. Mire que delicia. Mire los fríjoles. Fríjoles con cocino. Ya se despide el agua a laana con este delicioso plato, muy rico, muy delicioso. Adiós para toda mi gente.